Hola amigos, hoy en Motor K vamos a someter a este Land Rover Discovery Sport P300e, un vehículo híbrido enchufable, a nuestra super prueba definitiva de híbridos enchufables para saber cuántos kilómetros podemos recorrer en modo totalmente eléctrico y cuánto consume este vehículo con y sin batería circulando a velocidad de autovía. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Vamos a hacer un pequeño resumen, aquí tenéis que en este momento, como veis, estamos en modo eléctrico, estamos circulando en modo totalmente eléctrico, llevamos 11 kilómetros, esto lo podéis ver aquí, 11 kilómetros recorridos hasta el momento, y bueno, tenemos una estimación, como veis, de 40 kilómetros, no es una estimación muy grande, no es una estimación que podamos considerar como que nos dé pistas de que vamos a hacer muchos kilómetros, pero bueno, ya sabéis que muchas veces esto también nos engaña, ¿no? Las estimaciones son estimaciones y hay que ver hasta dónde podemos llegar. Llevamos la climatización encendida, como siempre, a una temperatura que nos es agradable a nosotros, en el exterior hay 32 grados, por lo tanto, con esta temperatura nosotros tenemos más que de sobra, aquí no hay nadie sudando, ni hay nadie pasando calor, y bueno, pues tenemos un poco de... porque hemos visto que en algún momento, cuando lo teníamos en eléctrico, cuando hemos hecho una prueba previa a esta, hemos visto que se encendió una vez el motor térmico, y tenemos un poco de miedo en ese sentido de que no se vaya a encender la parte térmica, porque queremos hacer esta prueba, básicamente. Entonces, de momento no se ha encendido, de momento ha ido bien, si en algún momento se encendiera, pues le descontaremos aquellos kilómetros que se recorran con esa parte térmica, y ya está, como hacemos siempre en esta prueba. 62%, justo 61% ahora, nos estima todavía 29 kilómetros, llevamos recorridos 22 y medio, 22 kilómetros y medio, y por lo tanto, bueno, pues esa sería la evolución, yo creo que no vamos mal, vamos a ver si se cumple lo que dice, lo que decía al inicio, lo que dice ahora, y también lo que tiene homologado, o no, hay que ver qué ocurre, ya sabéis que cada coche es de una forma, cada coche es distinto, aquí continuamos igual, mismas condiciones, climatizador exactamente igual, todo igual, misma velocidad, más o menos, ya sabéis ahí, luego cuando lleguemos, más o menos que hayamos hecho una hora aproximadamente, pues tenemos ya la referencia, ¿no?, para saber exactamente cuál es la velocidad, en este caso, no se nos especifica la velocidad media. Justo ahora acabamos de llegar a la mitad de la batería, 50% de batería, y llevamos 29,4, 29,4 kilómetros recorridos, os quiero comentar algún detalle más, a ver, no es fácil poder mantener un modo vela, por ejemplo, si os fijáis, aquí lo tenéis, cuando vamos acelerando y cuando vamos reteniendo, es complicado, hay que tener mucho tacto con el pedal, para poder mantener, pues como os digo, ese modo vela es muy complicado, no es fácil, ¿eh? O retiene y nos empieza a regenerar energía, o bien empieza a consumir energía, ¿no? Eso cuando veis que sube la parte azul, ese sería el potenciómetro, y ese potenciómetro, cuando llegase arriba, al tope, entonces a partir de ese momento entraría en funcionamiento la parte térmica, cosa, claro, nosotros no necesitamos para nada en esta prueba, ¿no? De hecho, fijaos, para mantener esa velocidad, prácticamente el potenciómetro no se, vamos, es que ya veis la cantidad que estamos utilizando, o sea, que estamos utilizando a lo mejor un 15% de la potencia, no mucho más, ¿no? Y fijaos lo que os decía, aquí por ejemplo, que intentamos, si nosotros intentamos ir en modo vela, es muy complicado, ahí sería el modo vela, pero tenemos que hacerlo con el acelerador, si soltamos el pie, rápidamente estamos reteniendo. Se acaba de encender ahora el modo híbrido, hemos intentado, ahora nos dice que no está disponible el modo eléctrico, estamos intentando, aquí lo tenéis, a ver si yo os lo puedo enseñar el mensaje, estamos justo en una rotonda, ahora os lo enseño cuando salgamos a la recta, vamos a descontar lo que haya andado en híbrido, a esto justo me refería, es lo que hayamos visto, el comportamiento que hayamos visto, y vamos a intentar ponerlo en eléctrico, veis que no, se nos pone rápidamente, se nos pone, vamos a intentar ponerlo aquí en eléctrico, ahora parece que se ha seleccionado, pues prácticamente justo ha hecho como dos kilómetros, ¿no? Ahora mismo se acaba de poner, entonces, yo lo que os digo, 33, 31 que estábamos, dos kilómetros le vamos a descontar, que son los que ha hecho, pues, con la parte térmica. Ya os decía que era algo que habíamos visto, es un comportamiento que habíamos visto, y bueno, no podemos parar la prueba, porque ya hemos intentado antes también hacerlo, y por lo tanto, vemos que va a ser el comportamiento habitual del coche, y no vamos a insistir en algo que se ve que es evidente, que lo va a hacer así más veces. Entonces, nada, ha entrado en modo híbrido cuando llevamos 30 kilómetros, más o menos, 31 kilómetros exactamente, y le descontamos esos dos kilómetros que hemos hecho con la parte térmica. Bueno, seguimos, como veis, tenemos aquí 44 kilómetros ya recorridos, tenemos una estimación de 12 kilómetros ahora mismo, y la batería, os la voy a enseñar, a ver si está aquí, la batería está al 28%, 28% de batería restante. Os quiero decir algo con respecto a la vez que se nos ha encendido, para que quede también muy claro, que luego, bueno, sobre todo los que nos veis habitualmente, estoy seguro que no hace falta que os lo diga, pero bueno, para aquellos de vosotros que os hayáis incorporado hace poco, estamos todo el día en este tipo de vehículos, o sea, no se ha encendido porque hayamos acelerado más de la cuenta ni por nada de esto, simplemente que el coche lo hace así, funciona así y listo. Por lo menos esta unidad lo está haciendo así. Entonces, simplemente ese dato que lo tengáis en cuenta, que no es porque nosotros hayamos acelerado ni le hayamos pedido más potencia ni nada por el estilo. Estamos manteniéndolo igual, además vamos con ese cuidado de que no haya un exceso de solicitud de potencia para que no se active, que ya os digo que no hacía falta porque fijaos el potenciómetro como lo tenemos, ¿no? Estamos a... ves que no hace falta, con lo cual no tiene mucho sentido. Una duda que se puede plantear es, ahora que estamos más o menos al 16-15% de batería, es, ¿qué ocurrirá? ¿Nos va a reservar algún porcentaje de batería? Bueno, pues ahora lo sabremos enseguida. Tenemos el kilómetro, que yo creo, haciendo un cálculo rápido, que si tenemos el kilómetro de estimación, quiero decir que esto no nos va a dejar gastarlo a tope. Yo creo que nos va a mantener un poquito, no sé si mucho, pero un poco yo creo que nos va a reservar. Vamos a ver hasta qué punto, porque de eso va a depender también que podamos hacer más o menos kilómetros. Bueno, de todos modos ya veis que llevamos aquí 51 kilómetros casi, que habría que descontarle los dos que hemos hecho en el momento que se encendió el térmico. No se ha vuelto a encender, de hecho lo tenéis, la prueba más clara es aquí, ¿no? Que veis que el consumo de combustible que subió, pues solo por ese punto, en el momento que se encendió, había dejado ahí un rastro y eso es lo que veis ahí. Por eso veis ese 0,3. Y como os digo, vamos a ver, a ver si terminamos esos 5 kilómetros y vemos cuántos hacemos. Estamos muy cerca de que se encienda la parte térmica, es que tenemos aquí un 5% todavía de batería, pero está a punto de que se encienda en cualquier momento. Llevamos 55,7 menos los dos estos, recordad que hay que quitárselos. Y ahí lo veis, ¿no? De momento vamos todavía en eléctrico. Como os veis que pone ahí EV todavía, 4% de batería, no nos está reservando mucha. Vamos a ver si... De reservar ya va a reservar poca, ¿eh? Porque ya estamos en el 4% y eso quiere decir que estamos ya en el tiempo de descuento. A ver qué pasa. Se acaba de encender el ajusto, la parte térmica, ya la veis aquí, veis aquí el cuenta revoluciones, 57 kilómetros, menos lo que le quitemos por... O sea, eran dos kilómetros más, pues serían 55 kilómetros. Os lo enseño aquí también para que veáis. Un 3%, nos ha reservado ese 3%. Ya veis que estamos con la parte térmica ahora. Y ahora veréis rápidamente cómo sube los datos del consumo de la parte térmica. Y nos ha reservado, como veis, ese 3%. No es mucho, pero bueno, sería la parte que reserva. Entonces hemos llegado a los 55. En el 50, el verano, estamos utilizando la climatización y bueno, pues ya sabéis que son cosas que van a afectar y que de alguna manera van a hacer que tengamos más o menos kilómetros en modo puramente eléctrico. Ahí tenemos el resultado. Nada menos que 55 kilómetros en modo totalmente eléctrico con este Land Rover Discovery Sport P300. Ahora, a continuación, vamos a cargar la batería y vamos a realizar el siguiente recorrido que será en modo híbrido, pero con la batería cargada para saber cuál es el consumo real en esas circunstancias. Pero antes, quiero recordarte que tienes disponible la web oficial del canal, ya sabes que es motorca.com motorca.com donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motorca.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Os cuento, el funcionamiento de la parte eléctrica o de cómo lo combina la parte eléctrica con la térmica es un poco peculiar. Hay momentos en los que aunque queramos no podemos disponer de la parte eléctrica porque tiene que hacer mantenimientos el vehículo. Esto es algo hasta cierto punto normal, pero bueno, hay que hacerse con ello y hay que ver en qué momento nos hace esos mantenimientos porque a lo mejor no es el momento justo que nosotros queremos. Entonces, como por ejemplo, ahora si queremos subir una cuesta ya sabéis que a nosotros nos gusta poder subir esa cuesta con la parte térmica porque vamos a poder mantener la parte eléctrica durante más tiempo. Algunas veces habéis preguntado bueno, y si yo lo haría al revés, yo pondría la parte eléctrica para subir las cuestas. Bueno, pues si subimos una cuesta con la parte eléctrica vais a ver cómo cae la batería de una manera pues considerable y os va a durar poco. Entonces, al final vais a quedaros con la parte térmica únicamente y el consumo pues por mucho que hayáis subido un par de cuestas a la tercera ya vais a tener poca batería y no os va a servir de nada. Entonces, lo normal es siempre que haya una cuesta que vayamos con la parte térmica y eso ahora mismo nos está costando un poco nos está costando hacernos con él pero bueno, a ver qué conseguimos al final. Poco a poco nos vamos haciendo con el funcionamiento del sistema hemos conseguido bajar la media que al principio empezó un poquito alta y bueno, era sobre todo porque empezó la parte térmica y no había manera de pararla. Bueno, esto es una particularidad que tiene el coche y lo hace así como hemos comentado antes. Tenemos todavía ese 20 y pico por ciento de batería llevamos recorrido 44 vamos a ver cuánto somos capaces de estirarlo vamos a tratar de aguantarlo al máximo porque dependiendo de lo que podamos aguantarlo es lo que va a conseguir que podamos tener un consumo más parecido a lo que hay ahora que no va a ser así ya os lo digo porque no vamos a quedar sin batería y luego esto va a subir pero vamos a ver hasta dónde sube luego cuando ya no tengamos batería a ver si somos capaces de que no suba mucho. Ya nos hemos quedado sin batería tenemos ya el 3% y por lo tanto no tenemos ya estimación de autonomía en modo eléctrico y ahora pues lo esperable es decir la parte la parte eléctrica no la podemos disponer de ella por lo tanto pues como veis el consumo poco a poco irá subiendo ¿hasta dónde puede subir? Pues habrá que verlo hasta qué momento puede subir como os decía esta prueba nos sirve perfectamente para entender el por qué hacemos las pruebas cómo las hacemos y por qué cuando decimos que es mejor llevarlo en modo eléctrico en cuesta abajo y cuando haya una cuesta arriba ponerlo en modo térmico ponerlo en modo híbrido mejor dicho lo decimos por algo ¿no? y aquí está la prueba de ello fijaos estábamos en un consumo realmente bueno que podríamos haberlo mantenido durante más tiempo lógicamente no tan bueno pero sí que es verdad que hubiéramos podido mantener un mejor consumo pero ahora claro nos hemos quedado sin la parte eléctrica y es un poco más complicado el tema es que al principio no hemos sido capaces de hacer que funcionase la parte eléctrica cuando queríamos ni la parte térmica cuando queríamos y esto ha hecho pues que el funcionamiento que tiene el vehículo sea pues de esa manera y hace que al final pues nosotros no tengamos herramientas para poder afrontar un viaje un poquito más largo como es este y lo tenemos que dejar esto no pasa nada pero simplemente lo tenemos que dejar en manos del coche que es también algunos lo que queríais que lo dejáramos en manos del coche pues bueno dejándolo en manos del coche vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver en qué queda este consumo que teníamos ahí vamos a ver ya tenemos otra cifra importante ya sabemos cuánto consume este Land Rover Discovery Sport P300e circulando a velocidad de autovía ya sabéis que vamos siempre a la velocidad máxima de la vía siempre que la vía nos lo permite por supuesto las condiciones del tráfico vamos a la velocidad máxima permitida en cada momento en cada tramo y por lo tanto el consumo que hemos tenido ha sido de 5,2 litros a los 100 5,2 litros a los 100 es un consumo bueno yo diría que podría haber sido mejor de hecho lo que el pero que le ponemos a este vehículo es que no nos ha permitido que pudiéramos gestionarnos nosotros la batería nos la ha gestionado él esto ha servido también en cierta manera para que muchas veces cuando nos preguntáis y nos decís ¿por qué no lo hacéis de esta manera? ¿por qué no ponéis la parte eléctrica en la cuesta arriba y la parte térmica en la cuesta abajo? bueno pues aquí tenéis el por qué porque nos quedaríamos sin batería a la primera de cambio que es lo que ha ocurrido en este caso como no nos ha permitido hacerlo nosotros pues lo ha hecho él de la manera que estima más oportuno y ya os digo que en este caso pues veis el resultado y ahí tenéis el por qué hacemos las cosas como las hacemos llevamos muchísimas pruebas son muchísimos kilómetros recorridos con vehículos híbridos enchufables muchos kilómetros y además con vehículos eléctricos y con vehículos híbridos enchufables de muchas marcas con muchos tipos de funcionamiento cada uno con su particularidad cada uno con su peculiaridad como es el caso de este vehículo y tiene una forma de funcionar que nosotros os la enseñamos esos 5,2 bueno también puede ser se puede intentar ver como que es el resultado que hubieras tenido por ejemplo con un diésel si estamos al nivel de un diésel un coche que pesa más de 2.200 kilos más de 2.200 kilos el que tenga un vehículo como este o que tenga un vehículo similar diésel o gasolina de más de 2.200 kilos sabrá que ese consumo que hemos tenido no es un mal consumo ahora bien nos queda por supuesto la prueba de fuego aquí es donde vamos a ver realmente hasta qué punto podemos llegar a consumir cuando no tenemos nada de batería ya no tenemos batería y ahora lo que vamos a hacer es emprender el viaje de vuelta circulando igual a la velocidad máxima que nos permite la vía casi todo el camino es de 120 y vamos a ver qué consumo tenemos en esa circunstancia ya sin batería y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es lo que es. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, algo así. Gracias por ver el video. 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 Pues como os decía. Gracias por ver el video. 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 Comparado con eso. Es un vehículo que podemos considerar eficiente si lo comparamos con eso que hemos dicho, ¿no? Entonces, en definitiva, esto es todo lo que podíamos ver de este vehículo en lo que tiene que ver con consumos. Hemos visto ya también lo que es el vehículo en sí, lo que puede ofrecernos, todas las características que tiene. Y nada, este es el video que os tenía preparado para hoy. Espero que os haya gustado como siempre. Dad like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal. Lo tenéis por ahí el botoncito de suscribiros. Ahí lo podéis ver debajo. Y también el de, si queréis participar en la comunidad, si os queréis hacer miembros premium de la comunidad, lo tenéis por abajo también el botón. El botón de haceros, de unirse a la comunidad de Motor K. Y como siempre, por supuesto, claro que sí, nos veremos en futuros videos. ¡Gracias!